Y arrancamos con este gran torneo. 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 ¡Dura! 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 ¡Dura ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Sigan eliminada! ¡Killer Pro! ¡Gracias! ¡Duro! 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 A todas las personas que no se han visto de los medios de comunicación, se suele ir atrás de la gaya. A todas las personas que no se han visto de los medios de comunicación, para no pasar atrás de la gaya. ¡A la gaya! 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 ¡ ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!